Sí, el despegue del central, Bernardi que mete contra el área, no hay posición adelantada, el remate de Maxi, el arquero que quiere y no puede, remate, gol, gol, otra vez, el líder, el goleador del campeonato, gol, de Newell, Nacho, sí, Ignacio Martín, es poco, ya tenés Nacho, 10 goles en el campeonato, que el mesero, Newell's, 1. Todavía Newell's no había empezado a funcionar como funciona habitualmente, con el juego posicional, con la pelota prolijamente llevada, desde la mitad.